Compañeros sudafricanos, nuestro querido Nelson Mandela, el presidente fundador de nuestra nación democrática, se nos ha ido. Así daba el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, la devastadora noticia del fallecimiento de Madiba, aunque no sorprendente por la larga enfermedad respiratoria que arrastraba desde sus años de presidio en Robben Island. Estoy triste, pero al mismo tiempo creo que ha jugado un papel en la historia y lo ha hecho bien, y está bien que se haya marchado. Hizo todo lo que pudo, además ya era mayor, decía esta mujer entre lágrimas. Es trágico, es triste, pero al mismo tiempo creo que debemos celebrar lo que consiguió y lo que nos dio. Yo mismo no sería libre si no fuera por él. Además de las lágrimas, y tal y como velaron por él en su último ingreso en el hospital y como es tradición en el país, decenas de sudafricanos le recuerdan con canciones y bailes que durarán hasta que les aguante el cuerpo. En Ciudad del Cabo también se ha vivido la muerte de Mandela con emoción. Voy a echar de menos a Mandela porque ha sido como un padre para mí, es un modelo como lo fue Martin Luther King, un luchador y un hombre fuerte. Creo que es un día muy triste, pero también un día de posible renacimiento, una oportunidad increíble y, como he dicho, una oportunidad de celebrar sus 95 años. Mientras las banderas de Sudáfrica ondean a media asta, se preparará un funeral de Estado para el expresidente, el político más importante que ha dado la nación, el premio Nobel y el héroe de la lucha contra la segregación racial, el apartheid, a la que venció.